Tengo ganas que junto llenemos el pasaporte Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos Como deseo de cumple, quiero que tú seas mi fiesta Voy a darte un beso antes de que se apague la vela Como, como de ti, morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana lo hubiera Morena, 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 morena Yo no sé lo que tiene tu porte ¿Qué haces que yo no me comporte? Te conozco de sur al norte Yeah Salga en motello cotidiano Por favor, véndeme la mano De aventura como un safari Contigo en nuestro mundo extraño Recorramos mientras corremos Recordemos ambos los sucesos Dos te amo, una gata y pa' de besos Morena me tiene preso Oh, my God Yo amo como de ti, morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Ay, morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana lo hubiera Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón conmigo Quiero que tú te crees Morenita toda la noche Imaginándote tú tienes La llave en mi corazón contigo Tú quieres que me quede Es súper tan Peace Yo bro, your night Como, como de ti, morena Me enamoré de esta manera Pa' dedicarme a florarte Bella como el cabo de la vela Morena Dulce como el agua de panela Vive conmigo los días Como si mañana no hubiera Yeah Como si mañana no hubiera Yeah Right Yeah, 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 yeah Not me falero no ¡Suscríbete al canal!